Música Llegó nuestra ahorita buena, de mi cama bruta Conte bonita serrana, que tengo mirada pa' ti ensalará Que las campanitas tocan a la ahorita del querer Y levantote a la cruz, para entre los vecinos yo presumiré Una jaca, tu arra y un sombrero con robé Para llevarla a las ferias de gana, ayer tarde me encontré Ponte el pañuelo Se salve ahí, rendido nunca la bala Y tu bata de percal, para que la gente diga Mira qué bonita va La miraban todos los hombres, y ella un bebé duele sufrir Se veían su carita, y aquella mirada la hacían sufrir Ni en caseta, ni en colmao, nos paramos a beber Y el hermosito iba diciendo, los celos molidos, dan fuerza al querer Una jaca, tu arra y un sombrero con robé Para llevarla a las ferias de gana, ayer tarde me encontré Ponte el pañuelo Ponte el pañuelo Te talle, prendido nunca la bala Y tu bata de percal, para que la gente diga Mira qué bonita va Una jaca cartujana, y un sombrero con robé Para llevarla a las ferias de gana, ayer tarde me encontré Ponte el pañuelo, y un sombrero con robé Ponte el pañuelo Taba